Pero aparte de eso, ¿cuál es el premio a ganar la voz? El premio a ganar la voz, pues es dinero. O no te permiten decirlo. Es dinero. Y pues la grabación ahí con Universal, el contratito, que es con la canción que vas a grabar con ellos. Que es como un video y creo que es un sencillo, ¿no? Es un sencillo y ya. Qué bien te fue. Ok. Pues sí, la neta está bien. Está muy bien. Dirías que sí vale el premio. Sí, sí vale para comenzar. En lo que te quieres meter. Pues es como el impulso de que ya saliste en la voz. Ya te dieron a conocer. Ya estuviste como en los medios. Y si ganas, pues ahí está tu premio para que ya puedas tener algo. Y ya la gente ya se enfoque en ti. Ya diga por lo mismo que me pasó a mí. Ya tienes como para que una disquera ya te diga. ¿Sabes algo? Yo quiero a esa persona. Porque de ahí sale, por ejemplo. No tienes realmente que ganar la voz para que te lleve un contrato. Porque hay muchísimos que no han ganado la voz. Y les llegan muy buenos contratos. O sea, es que la gente se enfoque en ti. Pues para eso es ir a la voz. Para que... Para ponerte en el foco. Sí, para ponerte en el foco y la gente te mire. O sea, sí recomendarías ir a la voz. Sí recomiendo ir totalmente a la voz. Si quieres comenzar con eso. Si quieres que la gente ponga el ojo en ti. No, que yo estoy buscando una disquera. Ve para allá. Ve para allá y vas a ver que mucha... Porque si eso hacen... Realmente sí lo hacen. O sea, se ponen los productores todo a verte. O sea, totalmente se ponen a ver el programa para ver a ver quién van a escoger. A quién van a agarrar. A quién le van a apostar para su proyecto. Su proyecto, no su... Lo que busca. Tu inversión. Sí. He escuchado muchos comentarios negativos acerca de las disqueras. Y por eso me llamaba la atención. Pues porque tu disquera fue la opción. ¿Por qué no también buscar algo independiente? O ver cómo podías desarrollarte en el medio. ¿Por qué fue tu decisión de ir a la disquera? ¿Fue la primera opción que tuviste? De entrar a la disquera. Ajá. Porque pues era todo lo que me... Lo que nos pusimos de acuerdo a lo que platicamos. Y lo que me dijeron ellos. Y a las ideas que yo tenía. Era totalmente a lo que yo quería. A lo que le quería apostar. A lo que le quería comenzar. Ajá. Y pues por eso me quedé ahí. Y obviamente si vas a comenzar y quieres irte para arriba. Estar en... De las dos disqueras que hay aquí en el mundo más famosas. Estoy yo con una. Que me está diciendo, ¿sabes algo? Pues queremos que seas travescón. ¿Por cuánto tiempo estás con ellos? Tres años. Tres años. Pues aparte está bien. O sea, yo creo que en tres años vas a crecer. Tanto personal como musicalmente. Y dije... Si así comenzó esta persona. O sea, Cristian Nodal comenzó con ellos. La misma. El mismo contrato y todo. Dije yo... Yo también puedo. Dije yo también puedo. Si le echo todas las ganas a la música. O sea... Este... Claro que se puede. Pues o sea, es cuestión también de que... De que... O sea... La gente también a cómo lo tome. A cómo te... Te meta dentro de la industria esta. Tú cómo te sepas desenvolver en todo eso. Y las ganas que le eches. Y pues... Todo surge bien. A lo mejor llega un punto también en el cual tú puedes decidir que ya no es... Te está favoreciendo. Está en la disquera. Sí, sí. Por tu contenido. Me están contando que en Spotify ganas como... Cero puntos... O sea... El 0.0006... De cada reproducción que tienes. Y es como... Es una nada pues... Comparando todo el tiempo que le inviertes tú a la música. Sí. Y ahora imagínate compartir eso con la disquera. Entonces... Yo creo que cada quien debe de... De encontrar la moneda. Ajá. De tener su idea y encontrarse a lo que quiere pues. Pero si está... Es como la historia típica de la meritocracia de luchar independientemente para llegar a eso. ¿Tú crees que hay una manera de competir con la disquera? Pues... No sé. Como artista independiente. No llevo como... Pues o sea... Si llevas... Eres artista independiente. Es que hasta 100.100 es como... Que es como los partidos políticos ¿sabes? Que es de que los independientes pues en realidad no... No tienen muy poca probabilidad de quedar... Sí. Pues o sea... Tienes el apoyo y tienes como te lancen. Pues o sea... Más fácil. Este... Ya... Ya literal ya tienes el apoyo. Ya es como de que haz tu trabajo para ya nomás lanzarte. Pues o sea... Que ya la gente te... Te pone en el ojo de la mira. Pues totalmente. Y ya pues si comienzas... Ya comienzas tú solo. Estás tú solo. Es como de que... Tú solo tienes que buscar todos los contactos de esto ¿no? Que mejor calidad acá pues. Esto acá pues. Y es lanzarlo y ya apostarle tú solo. O sea de que vamos a ver qué pasa. Y ya con los otros ya tienen como de que ellos le buscan por acá. Ellos le buscan por acá. Ellos le buscan por acá. Hasta que ya le dan pues al tiro de lo que querían. Y tú no... O sea tú tranquila en tu casita. Y yo no más tranquila. Gracias. Te dieron un manager por ejemplo. Este... Pues haz de cuenta que me dieron una persona que me ayuda en cada cosa de lo que tengo. ¿Cómo? ¿Entiendes? O sea... Un equipo de trabajo. Ajá. Un equipo de trabajo totalmente. Es un equipo de trabajo que me ayuda con las redes sociales. Me ayuda con esto. O sea tú no usas tus redes sociales. Sí, sí. Son mías. Pero pues totalmente. O sea ellos también. Ellos me van a hacer esa idea como de que ellos me van a ayudar en todo eso. Pues este día puedes subir esto. Tenemos este video. Este... O sea... La que me viste. La que esto. O sea ya... Todo es un equipo de trabajo que se forma pues. Y ellos también allá... A eso fui también de que me dicen. ¿Sabes algo? O sea... Esto es un equipo de trabajo. Pero también queremos que nos tengas la confianza de... De que si vas a trabajar... De haber retroalimentación. Ajá. O sea de que aquí va a haber un equipo. Si tú un día te sientes mal. Te sientes deprimida y no quieres trabajar tu dinero. No trabajamos. No haces nada. O sea primero estás tú y ya después está hacer la música. Porque si no estás bien tú. ¿Cómo vas a sacar la música? O sea la música no va a ser buena. Porque ocupas estar primeramente tú. No es magia pues no es como que un botón. Ajá. Sí o sea te apoyan totalmente. O sea me llevo muy bien con los que están trabajando conmigo. Pues... Yo te...